La familia de Gabriela Gúndez vivió momentos de tensión durante la competencia en la que la clavadista conquistó la medalla de bronce al lado de Alejandra Orozco. Oscar, el tío de la joven, se quebrantó al recordar el momento en que se anunció que la dupla mexicana había conquistado el tercer lugar de los clavados sincronizados. Oscar, ¿cómo está mi Oscar? Platícanos, ¿cómo te sientes después de que tu sobrina... Excelente. Un merecido triunfo. Esperábamos la de oro, pero ya sabemos que para todo hay que luchar. Pero sí, un triunfo para Baja California Sur, para México y Latinoamérica. Para que sepan de qué están hechos los mexicanos. Mientras que Martín, padre de Gabriela, recordó que la joven se probó en varias disciplinas, pero le gustaron los clavados. Una alegría súper tremenda, emoción muy fuerte y todo por el logro. Gabriela empezó a los cuatro años en gimnasia en el GUM, con Marcel Herrera, el maestro de gimnasia. Duró dos años, a los seis años se cambió a natación. Natación no le gustó y después se pasó a clavados. Y enclavados de ahí de los siete años hasta acá, hasta sus 20 años han estado enclavados. Oye, ¿cómo has recibido por parte del gobierno los apoyos, Martín? Sabemos que tú eres un mecánico que tienes... Yo la que te conozco, te he conocido como mecánico. Los apoyos para tus hijas, ¿cómo han sido por parte del gobierno? ¿Se tuvo que ir a Guadalajara a estudiar o se tuvo que ir por el deporte? Platícanos, Martín. Por parte del gobierno es como todo, ¿verdad? Se batalla un poquito, pero sí se hace. Sí se hace. Hay becas, hay apoyos. No constantes, sí, a veces sí, a veces no. Pero sí lo hay. Sí hay apoyo. Martín y Oscar trabajan en el taller ONUS, que se ubica en La Palma, Baja California Sur. Y ya se están pensando en cambiar el nombre tras el éxito de Gabriela Gúndez. Es Tendencia, 724 Noticias en las redes sociales.